Pues este es como el alrededor de la manzana del templo de Solek, pero ahorita está como así atiende, pero está como digamos medio cerradito por las reconstrucciones que están haciendo, entonces digamos que llegué en una fecha más o menos regular. Aquí el domingo que fue la conferencia y este me dijeron que es como el antiguo lugar donde se llevaba a cabo la conferencia, que era que aquí entran como 4 mil personas, pero pues obviamente en el centro de conferencias pues entran aproximadamente 20 mil personas, es lo que me dijeron. Y este es como recuerdo de los pioneros cuando fueron, cuando construyeron el templo de Solek, pues ahí está el templo de Solek. Y esa es como la de FamilySearch, centro de historia familiar, voy a entrar muy rápido nada más para ver a ver qué onda sale, entonces creo que solo puedo, solo entrar. Y aquí me voy a tomar una foto, pues nada gente, ya entré aquí, este es el centro de historia familiar, el de Iglesia, y vamos a observar un poquito de lo que hay, pues aquí, muy rápidamente. Ok, es como pantallas, hay gente que es experta en historia familiar, pues esto es lo que hay por acá, para que lo puedan ver, es el mostrador, hay pantallas, servicios, pues hay gente trabajando en esta parte. Y esto es lo que se puede observar aquí, muy interesante, me gusta. Voy a entrar al museo de la historia de la iglesia, para que podamos, pero si lo pueden observar un poco, ahí está. Este es el museo de la historia de la iglesia. Y voy a entrar muy rápidamente igual, nada más para ver qué es lo que hay, porque pues ya estuve aquí, pero no les pude mostrar exactamente qué es lo que había aquí. Pero ahí vamos rápido a enseñarles. Ah, pues igual era de puertitos, puertitos así por mi estilo. Hay corbatas, pues esto es, hay como cuadros, y de la historia de la iglesia, ahí está, para que los puedan ver. Estamos entrando aquí al museo de la historia de la iglesia. Hay varias salas, está Jesucristo, está todo de Jesucristo. Y ya está, este es el museo de la iglesia, para que lo puedan ver. Aquí es como un área de niños, entonces ya no voy a entrar. Ok. Como es muy, es muy chido. Y creo que ya me perdí. Gracias. 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 Y aquí hay una estatua del ángel Moroni, que si no me equivoco, ah, sí, estatua del ángel Moroni. Ya que la puedan ver. Aquí. ¿Cómo estás? No hablo inglés, perdón. Sí. No hablas inglés. Así que hablas un poco. Este cuadro está bien bonito. Ya estuve aquí. Ya regresé. No hablo inglés. 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 Y pues eso es gente, este es el Museo de Historia de la Iglesia. Y aquí hay una estatua del Ángel Moroni, que si no me equivoco, ah sí, estatua del Ángel Moroni, para que la puedan ver.